qué onda manda comandas malditas lovas desgraciadas como están del asterisco bienvenidos a su canal y shimura y bueno señores le estoy dando la oportunidad otra vez a parofil 2042 pero en esta ocasión obviamente en la consola playstation 5 ya que mi experiencia con este juego en la play 4 no fue nada grata desde el comportamiento de las armas desde que no cargaba texturas desde que se veía muy pausado no sé si se lo llegaron a notar este como que mi reacción era bastante bastante lenta perdón yo lo sentí así pero más sin embargo pues no se terminó por fastidiar me el juego de que pues me sentía frustrado de que no podía pues divertirme que es la finalidad de un juego divertirte y entretenerte y termine por instalarlo ahora que tengo la play 5 vamos a darle otra oportunidad y pues a darle señores no hay más vamos a darle a una partidita esperando que pues a ver qué tal nos va a ver qué tal nos va no esperen la gran putiza que vaya a poner por allí este a muchos jugadores me conformo con que este comprobar el juego con ver qué tal responde ahora en la play 5 vamos a ver qué tal y bueno el vídeo lo estoy dejando desechos ya está empezada la partida no puede ser creo que no verdad o si no tengo idea estoy haciendo gameplay en 4k se va a poner pesadito espero que no dure mucho solamente una partida las voy a compartir vaya como como me vaya porque quiero también este ver qué tal se sube el vídeo va a estar pesado va a tardar mucho en subirse pero quiero saber cómo cómo quedaría el vídeo ya subido en 4k y no lo voy a editar porque hace dos días grabé un gameplay de otro juego obviamente del red de redemption para ser exacto del del red en línea grabé en 4k y luego lo edite en el editor sobre y me bajó la resolución a 1080p no está nada mal pero yo lo quería compartir en 4k entonces nada más que al editarlo te ajusta lo que es la calidad del vídeo la baja y pues bueno lo que quiero es compartirlo así nato como tal pero no van a obtenerlo quiero compartirlo como tal así nato nato para a ver qué tal va y qué tal corre a ver si en verdad lo sube realmente como es pero sin editarlo sin editarlo obviamente porque si lo pongo editar me le va a bajar la calidad la resolución el editor entonces lo vamos a hacer sin auto a ver cuánto dura el gameplay espero que no dure mucho porque va a estar demasiado pesado pero aún así se los quiero compartirlo así es que pues comenzamos con esta partida vámonos y veamos a ver vamos a ver qué tal nos va últimamente ahora en vehículo wow vamos a pasar de tu compadre tirado y a su madre cagadero para empezar aquí cagaderos y no somos que estos chocones pendejos quítense pendejos hablen sin hablen sin hablen sin por favor hablen sin mierda 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 está un poquito raro controlar esta madre y si guanderi vamos a capturar vamos a capturar vamos a capturar vamos vamos trepa trepa aquí estamos aquí estamos uy hay un vehículo ahí ya no me voy a desarrollar wey no mames pendejo que estás haciendo madafucker tenemos el sector charly vámonos vámonos hijo de tu pinche madre de veras no mames se va a robar mi vehículo este perro y no hay nadie wey en serio no hay nadie del equipo oh mi dios primero fue una cagazón a ver aquí en dedos clávate dedos y voy 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 arriba ay me asustaste pendejo ánimo 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 hay un pinche franco ahí enfrente ya lo vi ya lo vi vi el resplandor de su arma ok nos están quitando aquella nos están quitando la no ya no bueno si está en disputa aquella mierda mierda me aventé era lo que no quería ok presta para la orquesta vámonos vamos aquella que está en disputa bueno también donde yo estaba la verdad estaba en disputa bueno ya voy por acá mierda wey uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque mierda wey el sector delta está bajo nuestro control vamos vamos bien cabrón ya lo desbarataron a la chingar a su madre yo te levanto wey yo te levanto y idiota voy a empezar a asegurar sectores el enemigo controla la mayoría le iba a levantar a este wey por aquí escuché algo yo por aquí escuché algo escuché algo donde donde naranja dulce no hay un vehículo como tal verdad bien vámonos no sé cuál tenga más cerca cabrón si ve uno o se uno ay joder pues ya nos están quitando la joder vamos 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 como que recargar hijo de tu perra puta madre si ya lo sabía wey ay estos cabrones que nada más en sus vehículos pueden ¿cuál es el reporte? ¿cuál es el reporte? nuestras fuerzas tienen problemas para controlar los objetivos rayos no puedo están en combate ya estás muy expuesto cabrón como que apareces aquí no hay de otro más que ir no hay de otro más que capturar intentar capturar no importa que mueras en el intento o sea todo el sector eco cayó ante nuestras fuerzas vamos a intentarlo de cualquier manera sé que no tengo ahorita la mayoría de los sectores ya están bajo nuestro motor ándele culero ándele culero ándele culero por andar de pinche camperini agarra esto agarra esto dejen que me recupere dejen que me recupere ya agarre munición hijo de tu pinche madre campero de mierda no 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 mierda están en todos lados estos perros ábrete tenemos un aliado herido tenemos un aliado herido ahí había uno allá Con todo, cabrón Sí, 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 con todo ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Tingue a su madre! ¡Me voy a resaltar! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Qué pinche mugroso campero, güey! ¡No mames, cabrón! Es una zona muy cabrona para que me... ¡Híjole, nos están quitando esta cabrón! ¡Vamos, vamos a recuperarla! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con todo, señores! ¡Con todo! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Casi me da! ¡Está todo, está todo! ¡Pendejo! ¡No mames, güey! ¡No quiso disparar el arma! ¡No quiso disparar, güey! ¡Por eso me moví de un lado a otro! ¡No quiso disparar! ¡What the fuck! ¡Wey, eso estuvo rarísimo, güey! Vi que mató a este güey Y me fui hacia atrás Y por más de que intenté ¡No pude disparar! ¡No me jodas! ¿Por qué me dejan en un lugar abierto a esta madre, güey? De verdad Güey, no chingues, o sea Están atacando uno de nuestros objetivos No sé qué onda con eso, eh La verdad Sí me dejó Así como que ¿What? ¡No mames! ¡Andale, perro! ¡Andale, perro! Y eso que no tengo franco Ni mira, perro, eh ¿Eh? ¿Qué te pareció, motherfucker? ¡Uf! 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 ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, güey! ¡Vamos! ¡Avanzando, avanzando! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Peligro, peligro! Vamos, vamos Tomen todo suyo Se ha compartido, cabrones Sí, 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 a cubrir, a cubrir Y también lo maté, ándele perro No hay pedo, también te maté Levántame, güey, levántame, güey Gracias, compa, gracias, neta, neta Los objetivos de Charlie están bajo control Sector asegurado Objetivo asegurado A huevo, cabrón A huevo, es ese equipo Hijo de su puta, madre Ahí está una granada Ahí está un puto, ahí está un puto Por él, a por él Cientos Voy por aquí, voy por aquí Uh, se puso chingón Ay, ese puto kamikaze, güey No mames ¿Sí lo vieron pasar? Ándele, güey, sí le di Ándele, ándele Me lo contó también Uh, pudirú Alguien Help me, please Auxilio, socorro Help me, please Help me, please Help me, please Fuerzas aliadas Asegurando Delta 1 Güey, este cabrón Me tiene a un lado Y no me levanta Gracias, güey De verdad Gracias, cabrón Vamos aquí Que está el refuego sabroso aquí Vamos, vamos Ah Fuiste tú el que no me levantó A tu madre, güey Ok Mierda, escuché algo raro, cabrón Estos headsets me quedan muy perro What? Vi a alguien por aquí Me viene el tornado, miren Pero yo vi algo por aquí, güey Yo vi Un punto rojo Debe ser un camperini Bueno A ver, voy a ir a la E1 Vamos a ver qué tal Güey, qué chingón se ve esto, güey Oh, mi Dios, güey Y con orgullo puedo decir Que uno de los pioneros En hacer esto en un mapa Fue Gears 3 Con el paquete de De fuerza de la naturaleza Niéguenmelo Híjole, a ver si puedo llegar, eh Ya vi un disparo de este lado Mierda, güey Ándele, pendejo Corre, 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 güey Ya matamos a un güey Creo que ya me vieron Sí Sí, ya Me había percatado De que este camperito Me había visto Ni modo Nos quitaron la Güey Todo mi equipo está acá No puedo reaparecer en una zona A ver Vamos a ver en esta Solicito la entrega De un transporte En esta ubicación Las tropas aliadas Atacan Bravo 2 Vamos, vamos Vamos a B2 Vamos a B2 No, no, no Ahí no, ahí no Perdieron soldados y equipamiento Les queda el 50% Objetivos de eco asegurados Sector bajo control Hijo de tu pinche madre, güey No manches No puede ser, cabrón Qué puta suerte tienen estos mugrosos Hemos gastado la mitad de nuestros recursos Vale madre, la neta Perdimos el control de un objetivo Casi todos los sectores están asegurados Las fuerzas enemigas capturaron un objetivo Tómala, motherfucker Tú Con tu fucking camioneta Ah, qué perro se ve Y ya la recuperaron Entrega de suministros Lista para su envío Tómala 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 Papá Vamos a meter el retorno Por acá Dime, me habrá traído la camioneta Vamos, 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 vamos Espero que se vea chido el video en 4K Cuando se nos comparto Ah, qué raro Qué raro Vámonos Pues no creo que aquí medio camino Así en campo abierto Me reviva Estoy contigo, compas Estoy contigo Buena Buenísima Que me la vendí ahí Cabrón Nuestras fuerzas controlan La mayoría de los sectores Ok Cubran, cubran, señores Ok Recuperamos esta Andale, güey No mames Uy, güey Ya no me va a contar Los puntos ¿Quién me levanta? No mames Ya no voy a... No mames Bueno Ni hablar Al menos ya la están recuperando Cabrón Vamos a esta Que nos la están quitando Y creo que va a ser un güey Que por ahí va a estar escondido Objetivo perdido Debemos recuperarlo Los enemigos controlan El sector Charlie Granada Aliados combatiendo En Charlie 1 No mames Hijo de tu puta madre Y nada más a mí ¿En serio? No tengo a nadie cerca No mames Aquel güey se fue corriendo Ah, que puta suerte Es lo que me cagan Estos juegos De veras Que me toco una pinche suerte Para que nada más me disparen A mí, cabrón Como si fuera Tiro al blanco Hijo de la chingada Ah, cabrón Aquí ya me Descontrolé un poquito ¿Dónde ando? Me hundí Me hundí, me hundí Bien, cabrón Me hundí Bien, cabrón Sector Bravo asegurado Bajo Besta 2 C1 Es la que quiero Capturarse La mayoría de los sectores Están bajo nuestro control No, pedo güey No mames Qué pinche puntería Aunque la verdad No es pretexto Porque las armas aquí Tienen mejor estabilidad Que cuando lo probé En Play 4 Gracias güey Ay, ya iba No mames güey No me recuperaba todavía Cuando este perro llegó Déjenme tomarle mi bebida No, está cabrón De verdad está cabrón Pinche suerte me cargo Güey De veras De veritas De veritas Nos están quitando la B1 Vamos a ayudar un poco Si no me toca La pinche mala suerte Cabrón Que ya me tienen en la mira Va a estar en la puta torre O puta Venga hasta tu madre güey No, 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 no Ay, no la vi güey No mames Hijo de su pinche madre Ándale güey Ándale Me lo reventaron De un plomazo Por andar de nena Llegó la caballería Hijo de su puta madre De los culeros Nos hicieron shit Ey, quítate tú Prendejo A huevo cabrón Nuestras fuerzas controlan La mayoría de los sectores Los objetivos de Alfa Están bajo control Vamos a B2 Vamos a B2 Mierda, mierda Están perdiendo esta batalla Mantenga su territorio Tómala No me puedo subir al vehículo Sí Mierda, me quedé atorado No, no, no Tenía el puto lanzamisil Ay, no mames Qué error Qué maldito error Ay, güey Se me olvida esto Se me olvida Ok, a ver, veamos Cuál nos están quitando Esta No entiendo Le doy a aparecer aquí Y me deja muy Y me deja muy, muy, muy Retirado No me alcanzo a matar Ese imbécil No sé si puedo llegar A la segunda No sé si puedo llegar Uf ¿Dónde me dio ese güey? Ándele, pinche Camperini Ay, no lo alcancé a matar Tomaron el control del sector Bravo Vientos Dele, culero Necesito apoyo aquí, cabrón Necesito apoyo Ahí va, ahí va, ahí va A huevo Tomala Arriba, compa Arriba, arriba A pelear Uf Ah, la suerte irlandesa Me dio un trofeo Uf 18 eliminaciones Oh Mi shit Sí Ángel lo hizo de nuevo Sí Alberto lo hizo de nuevo A veces las cosas pasan así Oh Mensaje Sí la yest A huevo, cabrón Eliminaciones con rifles de asalto 10 Más otro Otros 8 No me fue nada mal, eh Nada mal, banda Híjole Uf Nivel 25 Total obtenido 17755 Continuar Vaya Vaya Nada mal, eh Digo ¿Qué desbloqueé ¿Qué desbloqueé? All the fusion Ah, genial Ah, miren Ya desbloqueé otra A ver Vamos a detener el matchmaking Porque ya no voy a jugar otra partida Porque no quiero Recuerden No quiero que quede tan largo este video Porque lo estoy grabando en 4K Y el subirlo Va a estar muy cabrón Eh Porque se pone muy pesado Y aparte Eh Si lo pongo Si lo edito En el Vaya En el editor de video Este Me le va a bajar la resolución a 1080p Que digo No estaría mal Nada mal Definitivamente Pero quiero ver Qué tal Eh Queda Subiéndolo En 4K Entonces Lo voy a subir así Nato como está Sin editar Para no tener esa complicación Bien Lo bloqueamos hasta un personaje Empuñadura ligera Y desbloqueamos a este personaje Pike Muy bien Excelente Continuar Comencemos la fiesta Si Se acabó la fiesta Bien banda Hasta que le voy a dejar No sé cuánto va de De tiempo De gameplay Este Ya no quiero Darle más Porque Quiero compartírselos ahí En el canal Este Otro dato Ya no les he subido Del Horizon Porque como me lo prestó Mi sobrino Cuando se compró la Play Pues se compró el Horizon Forbidden West Y Bueno pues Mis dos sobrinos Se compró la Play 5 Y lo están jugando Se lo están compartiendo Entonces a mi Se me puso candado Pero voy a esperar A que pues ellos Lo disfruten Definitivamente Y ya una vez que ellos Lo disfruten Les vuelvo a reanudar A reanudar Los Este Directos Y gameplay También Del Horizon Forbidden West Pero por lo pronto Les voy a estar trepando De esto Y del Returnal Que pues la verdad El Returnal Está muy difícil Me está dando mucho dolor de cabeza Porque si es muy difícil Pero Lo voy a seguir intentando En el Returnal A ver hasta donde A ver si lo podemos acabar Banda Y compartírselos A ustedes Entonces Sin más señores Yo me despido Es pronto que les haya gustado Este gameplay De Battlefield 2042 En la Play 5 En 4K Este A 60 FPS Creo Ahí Déjenme sus comentarios Banda Igual Apóyeme con un buen like Y pues sin más señores Yo me despido Espero que les haya gustado Ya saben Se lo lavan con agua Con jabón Y con sosa Que estén bien Y nos vemos Hasta la próxima Malditas lobas Desgraciadas